¡Suscríbete al canal! Y si amigos, el día de hoy vamos a hacer un pack opening de 10 cofres de la suerte No vayan a pensar otra cosa porque en el anterior video pensaban que se trataba de otro tipo de packs Y no, 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 no amigos, no sean así Y bueno amigos, si, hoy vamos a abrir 10 cofres de la suerte La verdad que primero que nada les quiero agradecer por el apoyo que tuvo el video anterior de abriendo 50 cofres relámpago Llegamos a más de 12 mil likes en menos de 24 horas La verdad que se pasaron, la verdad que, la verdad que, la verdad que Muchísimas gracias amigos, lo agradezco bastante O sea, no tienen idea de lo que significa para mi su apoyo Y la verdad que otra vez Muchísimas gracias Y si este video es igual de apoyado o mejor, si llegamos a muchísimos likes en menos de 24 horas Voy a abrir cofres del rey legendario Así que ya saben amigos, si quieren que abra cofres del... Del rey legendario, apoyen muchísimo este video Y si yo veo suficiente apoyo, voy a traer el pack opening de cofres del rey legendario Así que ya saben, apoyen Y nada amigos, antes de comenzar vamos con los saludos Ya saben que si quieren ser saludados, simplemente ponganme en Twitter Saludame Yair, aquí va a estar apareciendo mi Twitter Y posiblemente sean saludados el siguiente video Pues solamente saludo a 5, así que pues te puedo no saludar Pero bueno, ustedes ponganme y posiblemente puedan ser saludados Saludos a Alejo Juega Juegos A Juan y José A Brian Leonardo A Ángel Gamer Y a... A David04 Y bueno amigos, vamos a proceder a abrir los 10 cofres de la su... Suer... No, no tengo gemas No, no tengo gemas Princesa ¿Qué onda Pedro? ¿Qué quieren? Eh, te quería pedir un favor No, no tendrás por ahí Otro regalillo de navidad, ¿no? No sé, unas 14 mil gemas O ahí otro regalillo, ¿no? Ni al perro ni al ni madre Pero, pero si tú eres millonaria princesa ¿Millonaria? Si tengo la deuda en el Electra 18 millones de años Sin interés Perdón princesa Mujer morro mantenido Para eso me gustaba Perdón, 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 perdón Perdón, perdón No te preocupes Yo, yo No te preocupes Gracias, gracias Yo sí te las doy ¿En serio? Sí, cómo no este men Yo te las doy ¿En serio? Ja, buen chiste Bueno amigos No, no tengo gemas Y, y no sé Yo sí te las doy mi amor Ten, perdón ¿De verdad princesa? Todo nietos este men Pues no necesito de tu dinero Bien que te lo dio el noble Bueno amigos Ya he comprado las gemas La verdad que, bueno No voy a comer este día Hasta navidad No voy a comer A ver quién me recibe navidad, ¿no? Para pues comerme, no sé Un pavito, ¿no? Unos tamalitos Pero, pero por mientras No voy a comer A ver cómo sobrevivo Si no hay videos Es porque ya me moriré de hambre ¿No? Pero, pero bueno amigos Obviamente es duermo, ¿no? Vamos a abrir Diez cofres de la suerte Amigos Aquí están los diez cofres Ala, ala Esta, esta oferta Oferta Asu, asu Y bueno amigos Aquí está el cofre de la suerte 750 gemas Y vemos que nuestra suerte Son esbirros Valkirias Esqueletos gigantes Y rayos Pero lo que voy a hacer Es abrir cinco cofres Con esta suerte Y cuando se actualice la suerte Voy a abrir otros cinco cofres Así que bueno Voy a abrir cinco cofres ahorita Y dentro de un par de horas Voy a abrir otros cinco Con otra suerte, ¿no? Así que bueno amigos La verdad es que dice Probabilidad de legendaria Por uno Entonces bueno Esperemos que nos toque Una legendaria No necesariamente Nos tiene que tocar Lo que viene haciendo Aquí en los cofres ¿No? Lo que ¿Qué? No necesariamente Te tiene que tocar Lo que dice aquí De la suerte Te puede tocar otras cartas Así que bueno amigos Vamos a abrir los cofres Perdón amigos Perdón Es que es pues Una serie de De cosas que yo hago ¿No? Pues para que me toque Pues buenas cosas En el cofre Disculpen Disculpen Vamos a abrir los cofres Vamos a abrir cinco cofres amigos Así que vamos Con el primero Música épica ¿Qué pasó con eso compadre? Música épica Eso es música épica Eso es música épica Para mí Eso son músicas épicas ¡Horos amigos! Dejándonos de bromas Vamos 750 Y vamos a ver ¿Qué nos toca? 1700 de oro ¡Oh! Esto tiene suerte ¡Oh! Los esbirros Yo quiero muchos esbirros Porque los quiero mejorar A nivel 12 Así que vamos 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 Esbirros ¿Otra suerte? ¿Otra suerte? La valquiria La valquiria Está bien Está bien De la valcaca Pero bueno Vamos 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 Una más Esta también es suerte Rayo Bueno 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 Está bien Está bien El primer cofre Estuvo bien amigos Estuvo bien Pero yo quiero A ver si me puede salir Una legendaria No vamos Allá llevamos Uno Nos tocan Otros Nos quedan otros Nuevos amigos Otros nuevos amigos Así que Vamos Vamos Otro cofre amigos Venga Venga 1700 de oro Esqueletos Yo porque No me hagas esto No me hagas esto Esbirros Por favor Esbirros No 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 Yo no quiero esqueleto gigante Este cofre amigos Sinceramente Entre tú y yo Muy malo Muy malo Muy malo Pero bueno Vamos a abrir otro Venga 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 1700 de oro Lápidas No quiero lápidas Esto es suerte Esbirros Esbirros Venga 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 Esbirros Esbirros Yo quiero Esbirros Mago Y no tiene legendaria Y esto va a ser Esqueleto gigante Otra vez Es que Es que los cofres De la suerte No me quieren No me quieren Como ella A mi No me quiere Bueno amigos Quedan dos cofres Con esta suerte Así que Venga Venga Vamos Vamos 1700 de oro Esbirros Dame Esbirros Venga 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 Me gustan Esbirros No me des Esqueleto gigante Venga Venga La valquiria Está bien Está bien Y No me des Esqueleto gigante Venga Rayo Venga Venga Está bien Está bien Está bien Está bien Nos queda Uno amigos Uno con esta suerte Y luego Ya cuando se actualice La suerte Vuelvo a abrir Los otros cinco Así que bueno Dame legendaria Por favor Dame legendaria Venga Venga Legendaria Legendaria Esbirros Dame Esbirros Dame Esbirros Venga 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 Vamos No Esqueleto gigante Mira Mira Ah bueno Al menos No estuvo mal Y Pura suerte Pero Nadie me quiere Todos me odian Mejor me como un gusanito Me como la cabeza Bueno amigos No estuvo tan mal Pero voy a esperar A que se actualice La suerte Y ahorita nos vemos Y bueno amigos Ya estamos aquí Ya se va a actualizar La tienda Son las 5.59 Se actualiza a las 6 Bueno aquí Donde yo vivo Se actualiza a las 6 Entonces ya estamos A 20 o 10 segundos Así que vamos a esperar A que nos salga La notificación ahí Y vamos a ver Que nos sale Amigos Estoy nervioso Porque no se Que me va a salir En el cofre La suerte Estoy seguro Que me va a salir Un noble Un barbaro Los barbaros De emite Y eso no quiero Mira Hay nuevas cartas En la tienda Vamos Vamos Música épica Una Venga Venga Dos Tres Vamos Dame Que hay de suerte Que hay de suerte Un lobo Domesticado Un lobo Enamorado Tu mascota Fiel Aja 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 Bueno amigos No pasa nada Porque tenemos Un cofre gratis Aquí Wow Wow Oh my god Un norte Y una flecha O sea O sea Un cofre Un cofre De plata Y me sale Un horno O sea Ahí está Pero bueno Vamos a proceder A abrir Los siguientes Cinco cofres Amigos Nos puede salir El mago de hielo Esperemos que tengamos Esa suerte Y nos salga El mago de hielo Así que Venga Venga Vamos 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 1700 de oro Que sea el mago de hielo Que sea Ok Ok Los esbirros No quiero No quiero Yo no me gustan Esos esbirros Prefiero los de tres Pero bueno Vamos Otro Es la legendaria No No puede ser No puede ser Esa tiene que ser la legendaria Venga venga 1700 de oro Tiene que ser la legendaria Vamos A ver A ver Es la legendaria Es la legendaria Vamos Tiene que ser Esa Vamos amigos La legendaria El clan Si 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 No pasa nada amigos Porque nos quedan tres cofres Se supone que de cada diez Tiene que traer una legendaria Voy a abrir diez Así que Venga Nos queda este y otros dos Venga venga Esa tiene que ser legendaria Dime que es la Esa 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 Yo sé amigos Yo sé que es la Si no me sale legendaria Es la legendaria Ah no sabía que aquí también Tenía que aparecer así Las flechitas Entonces aquí tenemos Nuestro mago de hielo amigos Venga Vamos maquito de hielo Vamos Ahí Venga ya lo puedo mejorar A casi nivel tres Wow O sea Si tenemos suerte Nos puede tocar A ver No sé si se pueda Pero nos quedan dos cofres Y si nos toca el mago hielo En esos dos cofres Nivel tres Es mi primera legendaria Nivel tres Así que Vamos allá Vamos vamos Unos bárbaros Ok Esta no Este no tiene legendaria Supone que Veneno Bueno está bien Está bien La última amigos La última Música épica Música épica La última Vamos 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 1700 7500 Más 7500 20 Gemas Que eso equivale Como a 3000 pesos Sabes O sea Es que aquí me voy a quedar Pobre Pero bueno amigos No pasa nada Así que espero que les haya gustado Muchísimo este video Ya saben que si este video Lo apoyan Igual que el anterior Que llegamos a 12000 likes En menos de 24 horas Voy a abrir Cofres del rey legendario Ya Ya no me importa Que me quede sin navidad No importa Vamos amigos Así que nada Muchísimas gracias Y nos vemos Próximamente De nuevo En el canal Adiós Música